Hola, buenas tardes. Vamos a repasar ahora las lluvias en el radar. Vamos a ver cómo hay algunas lluvias que ya pasaron por lo que es la zona de McAllen y ahora están hacia el norte. Pero para esta noche vamos a esperar más lluvias, eso lo vamos a ver en detalle. Vamos a repasar ahora el viento. Está de dirección noroeste entre 16 y 17 millas por hora y así se mantendrá todo el día y posiblemente mañana también porque tenemos ese frente estacionado y se mantiene el viento fresco del norte. Y por eso estas temperaturas tan frescas que tenemos durante el día de hoy, hemos mantenido esas temperaturas en los altos 50 y así vamos a amanecer mañana en los medios 50. Vean que el viento va a continuar de esta dirección del norte noroeste. Incluso está en los bajos 60 para allá, para la zona costera. Y vean las máximas para mañana, también van a estar muy bajas en los altos 50, allá en el alto valle, en el río Grande City y en los bajos 60 para lo que es el medio valle y el bajo valle también, o sea que mañana va a ser un día fresco también. Y vamos a ver el pronóstico de tormentas que esperamos esta noche. Bueno, vean que para la medianoche van a seguir entrando lluvias igual que ayer desde México y van a producir tormentas. Es posible que incluso granizo. Vean aquí esta línea como el modelo está dando, este modelo es bastante bueno de corto plazo y da una línea de lluvia a esa hora entrando por McAllen y vean como hacia la una de la mañana también continúa hacia la zona de Slimeville. Así que atentos esta noche a posibles inundaciones repentinas y esperamos granizo también de manera local. Después va mejorando el tiempo para lo que es mañana y el sábado. En cuanto al pronóstico ya de manera regional, explica por qué esta situación meteorológica. Pues el frente continúa estacionado. Esta es la posición a las 3 de la mañana y por eso es que tenemos esta situación hasta que ya se desaleje el frente y una baja presión que vamos a tener. La predicción de lluvia, vean, aquí en color azul claro, que esperamos una pulgada 25, unos 50 más hacia el norte. Incluso está lloviendo mucho para lo que es la zona de Houston, hasta 3 pulgadas. El pronóstico de lluvia por eso, viernes, sábado y domingo, 60%. El pronóstico aquí de la isla del Padre, rapidito. Luego vamos a ver que vamos a tener vientos en norte, en noroeste. Vamos a ver que las temperaturas se van a mantener bien bajas para los que quieran ir a la playa. Y ahora vamos a ver lo que es el oleaje, que todavía hay riesgo de corrientes moderados. La temperatura del mar bastante fresca en los 70. Y para los próximos días vamos a tener todavía algo de lluvia mañana, el sábado, pero ya mejorando para el día de Pascua. Y vean cómo mejora de lunes a jueves el tiempo notablemente, ya subiendo las temperaturas. Hugo. Oye, entonces estas condiciones nubladas y lluvias y este fresquecito sigue para este fin de semana, ¿no? Va a continuar mañana viernes, porque el frente todavía está sobre nosotros, pero ya mejora para el sábado y para el domingo de Pascua. ¿Qué es lo que podemos esperar para este fin de semana, especialmente para las familias que lo van a gozar? ¿Las temperaturas? Bueno, ya las temperaturas van a ir subiendo, pero todavía un poquito, 79 apenas el domingo, pero ya disminuyendo esa posibilidad de lluvias. Muy bien. ¿Cuál es el consejo para esta noche, para mañana? Bueno, que estén atentos a las informaciones del tiempo, porque esperamos tormenta con posible granizo y quizá de manera local alguna inundación repentina. Así que estén atentos a la información del tiempo. Gracias, Abel. Y bueno, los Vipers tienen un partido muy importante de baloncesto.